Esta placa de inducción Fagor es presente y futuro de la cocina. Actualízate y descubre todas sus ventajas. Integrada en la encimera, no acumula suciedad en ninguno de sus cuatro costados. Sus tres zonas de cocción te ofrecen flexibilidad para cocinar como quieras y también cuenta con una zona grande de 28 centímetros. Gracias a la detección de recipientes, tienes más seguridad cocinando. Elige la zona y coloca el recipiente para adaptarlo a la superficie. Y con Easy Select puedes seleccionar y ajustar la potencia de cada zona desde el panel de control. Cocinar así es más fácil, limpio y cómodo. Además, la función Booster te ofrece un plus de rapidez, pudiendo hervir agua en menos de tres minutos para unos platos sanos, sanos. ¿Cuánto tiempo quieres que la placa esté encendida? El temporizador, una vez agotado el tiempo seleccionado, apaga automáticamente la zona activando una señal sonora. Además, reducir el riesgo de un encendido accidental gracias al bloqueo infantil te ofrece más seguridad a ti y a los tuyos. Y con el indicador de calor residual, ver si la placa sigue caliente es muy sencillo. Comparte momentos con electrodomésticos. Fagor y la Casa del Electrodoméstico somos tu mejor aliado. ¿A qué esperas para probarla?